Como Miguel Ángel Rodríguez Rangel, de 22 años de edad, fue identificado el joven que falleció en la ciudad de Medellín luego de varios días de luchar por su vida tras un aparatoso accidente de tránsito. Miguel Ángel era oriundo de Barranca Bermeja. A esta hora, puente de la madre de Laura, se come la curva, yendo pabello y cae abajo el puente. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de mayo, cuando Rodríguez Rangel se movilizaba en su motocicleta por una oreja del puente La Madre Laura, ubicado al norte de la capital antioqueña, cuando al parecer perdió el control de su moto cayendo varios metros, impactando contra el pavimento de un caño canalizado. Bomberos de la ciudad de Medellín tuvieron que hacer maniobras para llegar a la zona, pues era de difícil acceso para atender al joven que había quedado con heridas de consideración tras la fuerte caída. Luego de prestarle los primeros auxilios, fue de inmediato trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, pero pese a los días, falleció en las últimas horas debido a la gravedad de sus heridas. De Miguel Ángel Rodríguez Rangel se conoció que residió en el barrio 50 enario de la Comuna 4 de Barranca Bermeja y estudiaba en Medellín la carrera de Ingeniería Industrial en la Escuela Colombiana de Carreras, donde hoy recibiría su título profesional.